La preocupación de Ender por la posibilidad de que Alit esté vivo, y tramando un plan en su contra ha sido una carga constante en su mente. A pesar de haber creído durante mucho tiempo que había dejado atrás ese capítulo oscuro de su vida, las recientes señales que ha recibido han avivado sus temores y sospechas. Ender se encuentra atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, está la esperanza de que sus temores sean infundados, de que Alit realmente esté muerto, y que pueda finalmente encontrar la paz que tanto anhela. Sin embargo, por otro lado, la evidencia de que Alit podría estar vivo, y planeando algo siniestro le hace temblar de miedo. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido ahora cobra una importancia inmensa para Ender. Cada sonido en la noche, cada mirada furtiva de un extraño en la calle, todo alimenta su paranoia y su sensación de que está siendo observado, perseguido incluso. La confianza se desvanece rápidamente en el mundo de Ender. Aquellos que antes consideraba amigos ahora son objeto de sospecha. ¿Podrían estar colaborando con Alit? ¿Podrían estar involucrados en su plan para destruirlo? Ender se siente atrapado en un juego mortal del que no puede escapar. Cada paso que da, cada decisión que toma, está impregnada de un miedo paralizante. La incertidumbre de no saber quién está realmente de su lado, y quién no lo está lo consume desde dentro. La sombra de la sospecha se alarga sobre Mert, el yerno de Alit y esposo de la hija mayor. Ender no puede evitar sentir que Mert podría tener información crucial sobre Alit y sus posibles planes. Cada interacción con él parece cargada de significado, cada palabra, cada gesto analizado en busca de pistas que confirmen o descarten sus temores. Mert siempre ha sido reservado, un hombre de pocas palabras cuyas acciones a menudo parecen estar envueltas en un misterio impenetrable. Su relación con Alit nunca ha sido del todo clara para Ender, siempre ha habido una sensación de tensión subyacente, de secretos ocultos bajo la superficie. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en la mente de Ender. Recuerda conversaciones pasadas, pequeñas insinuaciones que antes parecían triviales pero que ahora adquieren un nuevo significado a la luz de sus sospechas. ¿Podría ser que Mert esté colaborando con Alit, proporcionándole información sobre los movimientos de Ender y sus vulnerabilidades? Ender se encuentra en un dilema angustiante. Por un lado, siente la necesidad urgente de confrontar a Mert y exigir respuestas. Por otro lado, teme lo que podría descubrir si abre esa puerta. ¿Está preparado para enfrentar la verdad, sea cual sea? ¿O preferiría mantenerse en la oscuridad, ignorante de los peligros que acechan en las sombras? Con el peso de la incertidumbre aplastando su espíritu, Ender decide confiar en su hermano Kaner para que lo ayude a resolver las sospechas que tiene sobre Alit. Kaner, siempre dispuesto a apoyar a su hermana en cualquier situación, no duda ni por un momento en colocarse en la tarea de investigar lo que ella le pide, y estar atento a todo lo que pueda arrojar luz sobre el misterio que rodea a Alit. Con determinación, Kaner se sumerge en la tarea, utilizando todos los recursos a su disposición para recopilar información relevante. Investiga los antecedentes de Alit, revisa registros públicos, contacta a personas que podrían tener información sobre su paradero y sus actividades recientes. Cada pista que encuentra es analizada minuciosamente, cada detalle examinado en busca de algún indicio que pueda confirmar o refutar las sospechas de Ender. El tiempo pasa, pero Kaner no se rinde. Su dedicación a la tarea es incansable, su compromiso inquebrantable. Sabe lo importante que es para su hermana encontrar respuestas, y hará todo lo que esté en su poder para ayudarla a descubrir la verdad. Finalmente, después de semanas de búsqueda exhaustiva, Kaner encuentra una pista prometedora, un testigo que afirma haber visto a alguien que coincide con la descripción de Alit en una ubicación cercana. La emoción y la anticipación llenan el corazón de Kaner mientras se apresura a compartir esta información con su hermana. Ender recibe la noticia con una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría ser que Alit esté realmente vivo, planeando algo en las sombras? Las respuestas que tanto anhela están más cerca que nunca. Con las sospechas apuntando hacia Mert, Kaner decide centrar sus esfuerzos en investigar, y seguir de cerca los movimientos de este individuo, quien se ha convertido en el principal sospechoso de encubrir a Alit. La conexión entre Mert y Alit se hace aún más intrigante cuando se descubre que Mert fue la única persona que vio a Alit en la morgue. Kaner comienza su investigación observando los patrones de comportamiento de Mert, sus rutinas diarias, sus lugares frecuentados, sus interacciones con otras personas. Utilizando técnicas de vigilancia discreta, Kaner sigue de cerca cada paso de Mert, registrando sus movimientos y buscando cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre su posible conexión con Alit. Con cada día que pasa, Kaner recopila más información sobre Mert. Descubre que tiene vínculos con personas de dudosa reputación, que su comportamiento es errático y que parece estar ocultando algo. Cada nuevo descubrimiento refuerza las sospechas de Kaner, y aumenta su convicción de que Mert podría estar involucrado en un encubrimiento relacionado con Alit. Pero la tarea de seguir a Mert no es fácil. Kaner debe ser cauteloso para no levantar sospechas, y arriesgar que Mert se dé cuenta de que está siendo investigado. Se mueve en las sombras, utilizando su astucia y su intuición para permanecer un paso adelante de su objetivo. Finalmente, después de semanas de vigilancia y recolección de información, Kaner encuentra una pista crucial que podría llevarlo más cerca de la verdad sobre la relación entre Mert y Alit. Una conversación sospechosa escuchada de manera inadvertida revela indicios de una posible conspiración entre Mert, y otros individuos vinculados al pasado de Alit. Con esta nueva información en su poder, Kaner se prepara para confrontar a su hermana con los hallazgos de su investigación. Los mensajes misteriosos que Ender ha estado recibiendo son como piezas de un rompecabezas que confirman sus peores temores, la posibilidad de que Alit esté vivo y planeando algo siniestro en su contra. Uno de estos mensajes, en particular, ha dejado una huella imborrable en la mente de Ender. La frase Sabemos lo que has hecho resuena en su cabeza, evocando recuerdos dolorosos del día en que Alit perdió la vida en un trágico accidente en las escaleras de su casa, un incidente en el que Ender estuvo presente. La coincidencia entre el contenido de los mensajes, y el evento fatídico que marcó un punto de inflexión en la vida de Ender no puede ser ignorada. Cada palabra parece un eco del pasado, un recordatorio inquietante de un secreto enterrado bajo capas de mentiras y engaños. Ender se ve consumida por la culpa y el remordimiento. ¿Podría ser que alguien supiera la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche? ¿Podría Alit estar detrás de estos mensajes, utilizando su presunta muerte para atormentar a Ender desde las sombras? Con el corazón lleno de angustia, Ender se enfrenta a una encrucijada. Debe encontrar la valentía para enfrentar su pasado, para confrontar los demonios que la persiguen desde hace tanto tiempo. Con cada paso que Kaner da en su investigación sobre Merck, se acerca cada vez más a descubrir la verdad detrás de sus acciones, y a confirmar si las sospechas de Ender son ciertas o no. Determinado y enfocado, Kaner sigue cada pista y examina cada detalle con meticulosidad, sin dejar piedra sin remover en su búsqueda de respuestas. A medida que profundiza en su investigación, Kaner comienza a conectar los puntos entre las actividades aparentemente inocuas de Merck, y las circunstancias sospechosas que rodean la presunta muerte de Alit. Descubre conexiones inesperadas, conversaciones codificadas y comportamientos que no cuadran del todo, todo lo cual alimenta sus sospechas, y aumenta su convicción de que Merck está ocultando algo importante. Kaner se encuentra en la encrucijada de desentrañar la verdad, y enfrentarse a las consecuencias de sus descubrimientos. Sabe que el camino hacia la verdad puede ser peligroso y lleno de obstáculos, pero está decidido a seguir adelante, sin importar los riesgos.